Me encanta la variedad y la calidad de los productos en orgánica y saludable Mi producto favorito es la proteína de Sun Warrior, la proteína clásica de chocolate La consumo después de mi entrenamiento para recuperar mejor y también como colación durante el día Te la recomiendo ya que tiene una muy buena textura y un gran sabor